Washington mantiene la mirada puesta en la inmigración en la frontera sur esta semana en momentos en los que el presidente Donald Trump ha amenazado con cerrar la frontera con México de manera parcial o completa tan pronto como esta misma semana. Ocurre todo esto también luego del anuncio de la Casa Blanca de su intención de cortar las ayudas de alrededor de 450 millones de dólares que ofrece a países del Triángulo Norte. El argumento de Washington es la crisis humanitaria en el área fronteriza y los reportes de nuevas caravanas de centroamericanos que se acercan a Estados Unidos además de las advertencias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que indican que unos 100 mil inmigrantes llegaron solo en el mes de marzo al paso en Texas. Este lunes la Secretaria de Seguridad Nacional anunció la toma de nuevos pasos y entre ellos está la relocalización inmediata de unos 750 funcionarios para atender las áreas más afectadas por esta crisis. También dijo que aquellos solicitantes de asilo deberán esperar en México hasta que una corte estadounidense procese finalmente sus casos. Y el presidente Donald Trump por su parte ha dicho que México debe hacer lo posible para evitar que los inmigrantes lleguen a territorio estadounidense. La medida de cortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador debe contar con el respaldo del Congreso donde los legisladores demócratas como Robert Menéndez han calificado el anuncio como temerario y pidieron a sus colegas de ambas cámaras rechazarlo. Desde Washington informó Jorge Agobian de La Voz de América.